Tres monjas agustinas recoletas de clausura, Sagrario, Buen Consejo y Adelaida, llegan en 1935 a la pequeña localidad de Labria, en plena selva amazónica brasileña. Proceden de varios monasterios de clausura en España. Se han ofrecido voluntarias tras la llamada de los agustinos recoletos, que piden su colaboración para educar a los niños en la misión. Una urgente preocupación a la que solos no tienen cómo hacer frente. La experiencia de las tres monjas misioneras en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación dura sólo tres años por la falta de recursos y la dureza del lugar. Sin embargo, deja marcas de profunda esperanza para un camino de colaboración futuro en condiciones mejores. En 1954, la prelatura de Labria considera que su proyecto educativo tiene ya probabilidades de éxito. El obispo, José Álvarez, funda el Colegio Santa Rita y llama a las misioneras Agustinas Recoletas para que lo gestionen. La entrega completa y llena de cariño a la población labrense de las misioneras Agustinas Recoletas en el Colegio Santa Rita merece mucho más que este homenaje, agradecimiento y reconocimiento. Su actual directora, Eremita Brito, recuerda la profunda unión existente entre el Colegio Santa Rita y su congregación de misioneras Agustinas Recoletas. Esta escuela nació como una necesidad del pueblo y continúa siéndolo. Decir que se ha estudiado en el Santa Rita es para la gente un motivo de orgullo. Esta escuela, a pesar de todos los problemas por los que pasa, continúa siendo una de las mejores que hay en la ciudad. Nuestra misión en Labrea pasa por aquí. Aquí comenzó todo. Prácticamente toda la población de Labrea ha pasado por esta escuela y todos los que han pasado por aquí quieren que sus hijos también estudien aquí. Venha para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! La historia del Colegio Santa Rita ha tenido etapas de aprendizaje, de crecimiento y expansión, momentos de dificultad y de falta de recursos, adaptación a los cambios en el sistema educativo y las leyes, al tipo de alumnado. Como un ser social vivo, su empeño y objetivo siempre ha estado en sus alumnos y alumnas, superando cualquier desafío. El edificio original constaba de cinco aulas y una oficina. En su segundo piso estaba la residencia de las misioneras. Desde 1954 a 1971 tuvo de media poco más de un centenar de alumnos, de primero a cuarto curso de enseñanza fundamental. El Santa Rita trajo novedades a la ciudad para agrado de la población. Como cuenta Agostino Paiva, uno de los alumnos de aquella etapa fundacional. En Labria había entonces apenas un grupo escolar llamado Humberto de Campos, que aún existe hoy. Cuando llegó el rumor de que los frailes traerían a las hermanas para crear un colegio mixto, la noticia fue una locura. Era grande, dos pisos, inmenso. Tardaron unos dos años en construirlo porque no había suficiente dinero. Todo se hacía con limosnas. Nuestra mayor alegría fue ver el colegio listo y a las hermanas llegando. El colegio era mixto, muy bueno, con un nivel de enseñanza diferente, otro nivel. Tenía varios profesores y no uno solo para todos los alumnos. Teníamos todas las materias posibles, incluyendo religión y escuela de canto de Orfeón. Por entonces, nuestra infancia era muy vigilada. Ir a la escuela, hacer las tareas y por la noche rezar la novena. Solamente podíamos jugar un partido de fútbol los sábados o domingos. Y lo hacíamos en el Colegio de las Monjas, donde estudiábamos, en el Colegio Santa Rita. Una de las primeras directoras fue la misionera Agustina Recoleta, Cleusa Carolina Rodi Colegio. Dejó huella en sus alumnos. Años después, en 1985, fue asesinada por su firme defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En su memoria, se conserva en el Santa Rita su habitación. De aquel primer centenar de alumnos, se ha pasado hasta los dos millares, conforme se añadía oferta educativa y se reformaban las instalaciones. Abre a las siete de la mañana y cierra a las diez de la noche. En torno a 60 profesores están adscritos al Colegio Santa Rita. Luciete, hoy profesora, fue antes alumna. El motivo de ser hoy profesora de lengua portuguesa en el Colegio Santa Rita es que estudié aquí. Comencé desde el primer curso y todo era muy diferente a lo que vivimos hoy. Empecé con siete años, en la década de los 70. Entonces, no teníamos televisión. Vivíamos del campo y la escuela era el momento en que podíamos leer, conversar, estudiar, cantar, hacer poesía. En el mes de la Biblia también había un maratón y competíamos. Nuestros padres nos educaban con otra disciplina. Aunque mis padres no sabían leer, me mandaron aquí a estudiar. Pero nos vinimos aquí a estudiar. En 1971 se inaugura el turno nocturno para mayores de 14 años. En 1977 se amplía el edificio con seis aulas más y nuevos baños. Y al año siguiente se refuerza la oferta educativa con el curso suplementario. Dirigido a quienes no habían completado la educación fundamental durante la infancia. También se abre el programa de educación integrada. Una especie de educación primaria condensada solo para adultos que nunca fueron a la escuela en su niñez. La lucha por ofrecer educación de calidad no ha sido fácil. Sin recursos suficientes en un ambiente de pobreza generalizada. Sin políticas públicas o inversiones sociales. Eremita Brito, misionera Agustina Recoleta, reside en la Amazonia brasileña desde 1995. Y es la actual directora del Colegio Santa Rita, al que ha dedicado dos décadas de su vida y misión. Cuando empecé la escuela, Santa Rita era muy pobre. Casi nadie quería estudiar aquí porque su estructura estaba muy anticuada. Fue una lucha constante conseguir financiación mediante proyectos de mejora. Cuando iniciamos la asociación de padres y profesores, llegaron nuevas energías. Y se consiguió que algunos proyectos fuesen aprobados. Se mejoró la estructura del edificio, no con grandes reformas, sino en la pintura, en los baños. Se fue invirtiendo por la mejora del servicio a los alumnos. A partir de ahí, comenzó a crecer la demanda. Especialmente de quienes siempre nos han buscado preferencialmente. Las familias de menor renta y más empobrecidas. Las ampliaciones dotan al centro de más aulas. Las misioneras se trasladan en 1988 a una residencia propia, lo que deja más espacio para la actividad educativa. En el siglo XXI, se añaden más aulas y se construye una cubierta con gradas en la mitad del patio, reconvertido así en polideportivo y salón de actos. El centro tiene hoy 17 aulas. Laboratorio de informática. Sala de educación especial. Sala de profesores. Oficina de dirección. Secretaría. Cocina y comedor. Biblioteca. Polideportivo multiusos y servicios sanitarios. Algunos adaptados para personas de movilidad reducida. También hay un huerto escolar. Áreas de juego y esparcimiento y zonas verdes. Respecto a los otros colegios de Labria, tiene aspectos diferenciales. Destaca su programa Pedagogía de Guardia. Encuentros cada dos meses entre profesores, alumnos y familias. Se evalúa el desempeño de todos. Se comparte información. Se fijan las soluciones para los problemas más acuciantes de la comunidad escolar. Por otro lado, además del currículo ordinario de todos los centros, en el Santa Rita hay iniciación musical, danza, teatro, artes plásticas, fútbol sala, lengua extranjera, español, enseñanza religiosa y educación de jóvenes y adultos. Su programa de incentivo a la lectura tiene grandes resultados y en sus aulas, los sábados, se alfabetiza a adultos. Por último, es un centro pionero y referencial en Labria para la atención a alumnos con necesidades especiales. Fue una escuela pionera en el trabajo, con personas con necesidades especiales desde 1996. Integrados en medios de los demás, pero con una sala de atención especial. Hay una profesora de mañana y otra de tarde para darles apoyo de una hora a cada alumno. Se llega así a 15 alumnos por semana. Y no solo son los de aquí, sino también de otras escuelas de la ciudad, porque aquí contamos con una sala con recursos propios. Hay alumnos sordos, con síndrome de Down, paralíticos cerebrales, con dificultades de aprendizaje, autistas. El año 2013, el estado de Amazonas reorganiza su red en Labria y decide dedicar el Colegio Santa Rita a la segunda etapa de la enseñanza fundamental, de sexto a noveno curso. Alumnos de 11 a 15 años en los turnos de mañana y tarde, mayores o adultos en el turno de noche. Nos quedamos con la parte de los adolescentes, una fase difícil de la vida, pero vamos adelante. Por la mañana hay una pedagoga que trabaja para el ayuntamiento y por la tarde otra. Pero en la gestión escolar no tenemos más apoyo. La directora hace también de pedagoga, asistente social, juez y vigilante. Todo eso pasa por la dirección. De promotor, de delegado, todo eso pasa por aquí. El Colegio Santa Rita es propiedad de la Prelatura de Labria. Pero forma parte de la red pública mediante un convenio con el estado de Amazonas, que alquila el edificio y se hace cargo de los costes de funcionamiento, salarios, alimentación, mobiliario. Esta situación impide que el estado dedique dinero a infraestructura por no ser de su propiedad. La dirección ha estado siempre en manos de las misioneras Agustinas Recoletas, fuera de un pequeño periodo de tres años. Hoy la presencia de las misioneras en el colegio está en revisión y es probable que termine durante el proceso de reestructuración de la congregación. La Prelatura de Labria está en una de las zonas más incomunicadas del mundo. Dentro de Brasil es una de las regiones con menor inversión y peores servicios sociales. Las políticas públicas adolecen de planes y gestores. Todo esto se sufre en la escuela de forma directa. Uno de los grandes problemas hoy en la escuela y en la sociedad es la violencia. Sabemos que la droga ya entró en la escuela, tanto por la mañana como por la tarde, pero aún más por la noche, pues tenemos que lidiar hasta con la presencia de organizaciones criminales. Otro grandísimo problema es la prostitución, que es inmensa. Las niñas venden su cuerpo por una bolsa de chucherías de 50 céntimos, 8 céntimos de euro. Y las propias familias ponen a sus hijos en la prostitución. En la escuela tenemos mucho de esto. Conversamos, intentamos orientar, pero como la familia ya comienza mal, no hay como conseguir que se enderecen. Todo errado, es que yo falo que es que me hace todo errado. No hay como acertar eso. Este compromiso del joven con su propia educación es otro de los puntos de mayor dificultad. Como indica Marinette, profesora del Colegio Santa Rita. El mayor desafío del profesor es conseguir que el alumno se comprometa con su propia educación y consigo mismo. Porque los alumnos en la sala del aula están como agentes. Es un desafío enorme hacer que los alumnos quieran crecer intelectualmente, busquen el camino mejor, se dirijan a un proyecto seguro. Ese es nuestro mayor desafío. Ese es nuestro mayor desafío. No tenemos un gobierno voltado para... En la Brea no tenemos un gobierno dirigido hacia unas políticas públicas que hagan que niños y adolescentes se interesen por algo bueno y piensen en su futuro. Los adolescentes están ajenos a todo y vivimos una época fuerte de criminalidad. Y si me preguntas, te diría que la mayoría de los adolescentes que están ahí fuera cometiendo crímenes, están luego sentados en nuestras aulas. Muchas veces hasta nos sentimos de manos atadas. ¿Qué podemos hacer? El tiempo en que están con nosotros en la escuela es poco. La mayor parte del tiempo están en la calle y no hay políticas públicas que suplan la necesidad de esos alumnos, de estos niños en cuanto a hacer algo bueno. El alumno no tiene propósitos. Trabajas con ellos, enseñas, conversas, pero no se ve en ellos propósito alguno. No piensan en el futuro. Eso nos entristece. Aún en medio de todas estas dificultades, la falta de recursos, la sociedad circundante, la presencia del crimen organizado o el futuro incierto, las misioneras Agustinas Recoletas han dejado una huella imborrable en la prelatura del Ábrea. Y siguen sumando con su presencia. Además del Colegio Santa Rita, trabajan con gran empeño en la evangelización de la zona rural, lo que aquí se traduce en horas de navegación y convivencia con las familias que viven de la agricultura de su existencia en la selva, desprovistos de todo y olvidados de todos. También entregan su pasión misionera a los pueblos originarios, a los enfermos, a los presos. Han apoyado a las comunidades de base, a la gente de los barrios más desfavorecidos, a la infancia. Son eficientes agentes de pastoral en la catequesis y en tantas acciones parroquiales. El Colegio Santa Rita fue su inicio, su primera razón de estar aquí y abrió las puertas a una misión que muy pronto cumplirá 70 años. Es mucho lo que hay que agradecer. Las misioneras Agustinas Recoletas para la ciudad han significado la vida. Siempre han hecho un trabajo excelente por esta comunidad. Soy una enamorada del Colegio Santa Rita, aunque no soy objetiva porque fui criada allí. Llevo 26 años en esta profesión y todos ellos los he pasado en Santa Rita. He estado acompañada por las hermanas desde que entré aquí, desde que gateaba hasta hoy. Y en dos años me jubilaré. Merece mucho la pena, y ese es mi mayor miedo, que la escuela caiga en manos inapropiadas, en personas que no tienen ese carisma, que no tienen esa mirada cariñosa que nos hace ir más allá de enseñar a leer o calcular, nos lleva a la vida. Y trabajar la vida en esta sociedad que tenemos es muy importante. Una sociedad que carece de cariño, de amor, de afecto. Si hoy día te acercas a un alumno para intentar conversar, si lo intentas abrazar, siempre se ponen aparte, porque no están acostumbrados a recibir el cariño en casa, y por eso en la escuela nos intentamos aproximar. El Colegio Santa Rita desarrolla un trabajo bonito, muy bonito, y deseo con ganas que ese trabajo continúe con los hijos, nietos y todos los que vengan. Quiero mucho que ese trabajo continúe con los hijos, nietos y quien más viene. Benedita, profesora de religión en el Colegio Santa Rita, expresa su agradecimiento a las misioneras Agustina Recoletas. Creo que las hermanas han sido un regalo inmenso para la ciudad y para muchos lugares. Visitan a los enfermos, han ayudado a los leprosos, presos, han estado en muchos lugares, han colaborado mucho en la educación del Ábrea. Gracias a este colegio, muchas personas han tenido la oportunidad de formarse y de ser hoy ciudadanos de bien. Me siento en el papel de rescatar esos valores para estos niños dentro de la escuela, considerada una de las más serias del Ábrea, e intentar hacer lo mejor que pueda para que estos niños salgan de aquí o en el futuro sean buenos cristianos y ciudadanos, capaces de respetar, de amar, perdonar y valorar al ser humano como tal. Creo que el mayor valor del Colegio Santa Rita, de lo que yo misma hago, es intentar rescatar a las familias respecto al comportamiento de los jóvenes, porque el Ábrea no está fácil. Criar a los niños es muy difícil, hay droga y violencia de todo tipo. Esta escuela ayuda a rescatar un poco los valores familiares que se pierden. Lo que más tiene que importar en la escuela es el respeto por el otro y por sí mismo, aprender a amar y a perdonar y tratar a las personas como deben ser tratadas, ser personas de bien. Esta simiente que plantamos en esta escuela, en las aulas de religión, esperemos que pueda crecer y dar buenos frutos en el futuro. Ivonne Leonor es misionera Agustina Recoleta Natural de Manaus, la capital del estado de Amazonas. En la comunidad de la Ábrea, su trabajo principal está en la pastoral rural. Pasa meses por los ríos visitando a la población rural. Cuando está en el centro urbano, echa una mano en el área pedagógica del Colegio Santa Rita. El Amazonas tiene un significado muy grande para las misioneras Agustinas Recoletas. Un significado de acogida, de amor y de respeto. El pueblo así lo piensa. Tiene en gran consideración a las misioneras Agustinas Recoletas. Nosotras, por nuestra parte, les transmitimos paz. Y nos transmitimos a ellos también a paz. La misión es un desafío grande. Por eso, hemos de abrazar la causa. No solo estamos en el Amazonas, sino en el mundo entero. Necesitamos el vínculo de paz y amor que Cristo nos invita a compartir con nuestros hermanos y hermanas. Eso es lo que debemos llevar a los demás. Y eso es lo que debemos llevar. Santiago Sánchez, obispo de la Prelatura de Labrea desde 2016, agradece así la presencia de las misioneras Agustinas Recoletas en la obra educativa de la iglesia local. Quisiera desde este momento agradecer todo lo que han hecho. Miles de labreenses han pasado por ese colegio en este tiempo. Miles de niños se han hecho hombres, han recibido una educación, una formación, una orienda cristiana. Después han crecido los colegios, las escuelas, también a cargo del ayuntamiento, del gobierno. Solo que continúa siendo el colegio puntero porque es el mejor. Y todo eso gracias a la tarea de las hermanas que se toman muy en serio la formación. Ojalá que si ellas no pueden continuar, dejen un relevo que continúe haciendo esta labor imprescindible en esta ciudad. Música 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 Música